Con el objetivo de seguir brindando espacios seguros para la denuncia de casos de violencias basadas en género y brindar atención psicosocial, el gobierno del Valle abrió las puertas del nuevo consultorio Rosa de Cartago. Este es el octavo consultorio de esta red departamental que se ha conformado desde el año 2018 y que a la fecha consolidamos de manera importante para un servicio especial, oportuno, eficaz, eficiente y diferenciado, sensibilizado para las víctimas de violencia basadas en género. El objetivo de la gobernadora del Valle es dejar en operación más consultorios Rosa en el departamento, una red de apoyo que ya conforman municipios como Buga, Yumbo, Roldanillo, Jamundí, Cali y ahora Cartago. Esperamos al terminar este año tener al menos 10 consultorios Rosa en esta red departamental y seguir llegando con esta estrategia a todo el Valle del Cauca. El municipio de Argelia sería el próximo en contar con estos espacios de acogimiento que servirá para atender con celeridad casos de mujeres y población LGTBIQ+. Para celebrar el Día Mundial del Agua y crear conciencia en los más pequeños sobre la crisis mundial de este líquido vital, la UES Valle llevó una jornada de concientización sobre el uso adecuado hasta las instituciones educativas del departamento. Nos desplazamos a las zonas rurales dispersas, más apartadas del departamento, específicamente a las escuelas rurales. De los buenos usos del agua, del ahorro, de las buenas prácticas al interior de la vivienda y de nuestros hogares para así tener una mejor preservación del ambiente. Este ejercicio permitió que más de 1.200 niños y niñas de 40 escuelas rurales en 33 municipios aprendieran sobre cómo usar adecuadamente el agua para evitar desperdicios. Lo que me enseñó el Agua y el Valle es que hay que cuidar el agua porque si no en el planeta no habría vida. Yo cuido el agua en mi casa ahorrándola, no ensuciándola, no malgastándola, usar la agua necesaria y en compañía de mi familia, que es mi madre. La UES Valle continuará realizando jornadas de concientización para ratificar su compromiso con el consumo inteligente de los recursos naturales. El Valle del Cauca lo tiene todo para disfrutar en familia o amigos durante esta temporada. Un destino que se adapta a todos los gustos, desde la cultura, pasando por el deporte y la aventura y los amantes de la naturaleza. Acompáñanos. Si tu plan es vivir la exuberancia natural que el valle ofrece, podrás realizar caminatas hasta encontrar bellezas naturales como Tres Marías en el Pacífico, deslizarte en neumático por el río San Cipriano o desconectarte en medio de la naturaleza mientras llegas a las pailas del Ocio en Jamundí. Dejate sorprender con espectáculos naturales como Puente Piedra en Ginebra o realizar avistamiento de aves en los farallones de Cali. Pero si el parche es cultural, en el Pacífico la gastronomía, las bebidas autóctonas, bailes y cantos ancestrales son los protagonistas. Hacia el norte, Cartago y Roldanillo tienen una variada oferta gastronómica y arde para apreciar. El sancocho, el fiambre, la arquitectura colonial y los bordados te harán conectarte con toda la idiosincrasia vallecaucana. En Roldanillo sabrás por qué somos un museo a cielo abierto y en Ginebra un jardín botánico musical. Para los más extremos, el deporte y la aventura también están a la orden del día. Tu adrenalina podrá ponerse a prueba en los vientos del lago Calima, disfrutando del kitesurf, windsurf y vela. Pero si lo tuyo son las alturas, en La Unión, El Cerrito y Roldanillo, este último considerado por expertos como el mejor voladero de parapente del mundo, tendrás una de las mejores vistas del departamento desde lo más alto. Además podrás disfrutar de trekking, canopy, entre otros deportes que si te atreves a practicar sin duda te harán vivir una experiencia única. Así que ya sabes, visita nuestro departamento, una región llena de riquezas naturales y culturales que esperan por ti. ¡Viajate el valle! ¡Gracias! ¡Gracias!